Los Shokan y los centauros se enfurecieron al descubrir que Baraka, leal servidor de Shao Kan, había traicionado a su maestro. Pero su rabia se convirtió en admiración cuando el cuerpo sin vida de Shao Kan se transformó en el del traicionero Shang Shun. Shang había intentado hacerse pasar por Shao Kan. Baraka se dio cuenta del engaño al reconocer el olor de Shang Shun y le cortó el cuello. Con la tierra al fin en manos de Shao Kan, la lealtad de Baraka fue recompensada. Los Tarkatanos se convirtieron en la raza predilecta del emperador.